Soy el abogado Martín Hernández. Hablo español malísimo, pero me defiendo. Y yo quiero representarte después de un accidente de auto. Yo recomiendo después de un accidente de auto que toma fotos con su celular para tener evidencia y pruebas donde pasó el accidente y cómo pasó el accidente. Después de 911, llame 874-0911.